Hola amigos, en este video te voy a hablar sobre las nuevas disposiciones migratorias de la Cancillería Chilena que da, abre paso y abre la oportunidad, las puertas para la reunificación familiar Si señor, reunificación familiar a la chilena, acompáñame Bien, esto está recién calientico, esto podríamos decir que es un breaking news, breaking news informativo sobre estas nuevas disposiciones que han salido publicadas ayer fueron publicadas en el diario oficial de la República de Chile diario La Gaceta Oficial En esa publicación se hace público, haga la redundancia se hace público la resolución exenta del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que le imparte nuevas disposiciones a los consulados, a todos sus consulados en todo el mundo, para considerar nuevas disposiciones para los ciudadanos venezolanos y estas nuevas disposiciones tienen que ver y en relación a la expedición de salvoconductos ¿Qué es un salvoconducto? Un salvoconducto es un papelito que le dan a usted en un consulado, en un ente consular sea de su país o sea de otro país para que usted entre o salga de un país determinado esto se usa mucho por lo menos si a usted lo roban está en un país y usted lo roba o se le perdió el pasaporte usted puede ir para su consulado, su embajada, en este caso nosotros los venezolanos vamos para la embajada y pedimos un salvoconducto para salir de ese país ¿Por qué? porque por avión necesitamos un pasaporte y si entramos a un país con pasaporte tenemos que salir con pasaporte entonces si no lo tenemos, si lo perdimos, entonces tenemos que pedir eso y también se lo pedimos a un consulado, a un ente consular en este caso es al revés, para ingresar al país de su ente consular en este caso le vamos a pedir, Chile está permitiendo de que los ciudadanos venezolanos que no tienen pasaporte o que los tienen vencidos los que se les vencieron, ellos hablan de los pasaportes que no están acordes a la resolución exenta, tal, 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 tal esto quiere decir que son los pasaportes que ellos reconocen y ellos reconocen solamente los que están emitidos del 2013 para adelante los que están emitidos, los que tenían pasaporte o tienen pasaporte que se vencieron en 2017 hacia atrás esos tan pochabos que ellos no los reconocían no les daban el reconocimiento de 5 años más entonces esos pasaportes ahora con esta nueva medida pues si van a estar reconocidos, van a estar reconocidos pero ellos van a tener que pedir un salvoconducto igualito para entonces, la medida del salvoconducto es simple y llanamente para las personas que tienen familiares, tales como padres, hijos, cónyuges y ojo con esto es muy importante, los chilenos si, son un poquito más flexibles en cuanto a los cónyuges no es estrictamente que estén casados ellos hablan de cónyuges o su, bueno, la unión libre pues también les van a aceptar el concubinato la carta de concubinato y toda esa cuestión que se compaginen a una relación de hecho entonces, bueno, por ahí van agarrando ahí los noviecitos los noviecitos se pueden agarrar, montar en ese tren también tiene que tener un familiar se repito, padres, hijos o cónyuges que estén en Chile residenciados y con un visado ya aprobado no es que hay que estar en trámite que metió la solicitud no, aprobado entonces, si usted tiene un hijo o tiene su papá o tiene un cónyuge en Chile entonces, usted y usted no tiene pasaporte tiene pura purita cédula o tiene un pasaporte en reggae de viejo entonces, usted va a poder pedir su visa y utilizar el salvoconducto en sustitución del pasaporte ojo con esto el salvoconducto es sustituyendo al pasaporte sustituyendo o complementando a los que sustituyendo al pasaporte sustituyendo al pasaporte no es que, como me lo estaban preguntando ya hace rato que tuve que hacer este video por eso mismo la avalanche pregunta a través de mis redes sociales que por cierto están acá acá están mis redes sociales suscríbete al canal suscríbete suscríbete y si quieres me pasas el capture acá mis redes sociales y entonces yo te paso mi whatsapp y por ahí hablamos este entonces la gente me pregunta ay, ¿qué quieres hacer con el pasaporte? yo puedo entrar no el pasaporte es para que le estampen la visa ahí cuando uno tiene pasaporte no se lo pueden poner en la frente ni se lo pueden poner en la célula entonces necesitan un papel un documento para que le pongan la visa entonces ese documento a falta del pasaporte va a ser el salvoconducto repito para los que tengan familiares con visado aprobado en Chile no es para todo el mundo y abre una ventanita por allá para casos especiales llaman ellos en que por razones humanitarias puedan ser presentados ante el consulado o y ellos verán estudiarán elevarán esa solicitud ante las autoridades de extranjería hasta al viceministerio de no sé qué asuntos consulares y atenciones a ese mismo entonces esas personas allá en Santiago van a estudiar su caso y dicen estudiarán los méritos del del caso en específico y decidirán si le aprueban o no al solicitante el visado que está pidiendo en castellano si usted por razones humanitarias cree que usted puede y tiene una condición especial enfermo crónico este enfermo crónico que necesita ir para chile a un tratamiento x usted puede amparar es más si usted está tan aventurero y bueno tiene fe en dios bueno entonces si usted tiene una situación muy grave en Venezuela y tal también métala y ellos estudiarán su caso solo que va a tener que en vez de pasaporte cuando haga su solicitud en vez de pasaporte le activaron la opción de salvoconducto entonces esos casos especiales van a ser elevados ante los entes superiores y ellos son los que van a decidir si le aprueban el visado o no todos los demás pasan por el caminito normal serán los familiares ajá la otra ajá lo que les iba a decir es son las visas que ustedes van a poder tramitar con estas nuevas características estas nuevas condiciones esos son por lo menos estando en Venezuela o estando fuera del país es la mismita cosa usted va a poder aquí lo que cambia es señores es que en vez de usar pasaporte les van a dejar usar y pedir un salvoconducto el resto está igualito las condiciones son igualitas tiene que tener antecedentes penales todo igualito obviamente las otras condiciones que tiene que tener un familiar con un visado aprobado en Chile entonces las visas que ustedes van a poder tramitar son la temporaria entonces para esa temporaria usted tiene que tener un familiar chileno o un familiar con una visa definitiva en Chile una definitiva ya aprobada en Chile si usted tiene estos dos estos dos familiares estos dos condiciones pues entonces usted mete pide la visa hasta la solicitud de la visa temporaria puede también meter a tramitar la visa dependiente la visa dependiente de temporaria o sea si usted tiene un familiar que tiene en Chile una visa de trabajo una visa de responsabilidad democrática cualquiera cualquiera que esté residenciado allá entonces usted puede meter una visa de dependiente de ese señor también puede aplicar a la visa de responsabilidad democrática obviamente también la puede aplicar pero va a colocar el señor que tiene salvoconducto entonces si usted tiene claro ahí le van a preguntar en todita le van a preguntar usted tiene un familiar en Chile en todita y te va a tener que decir quién es el familiar y el número de la visa y la documentación de su familiar también va a poder ajuntar ya llevamos qué dos también va a poder ajuntar la visa de bueno llevamos tres y la última es la visa de dependiente de un de un por contrato cuando los que van allá por 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 este un familiar que usted tenga una visa por contrato entonces usted puede ir dependiente de ese familiar que está allá con esa visa por contrato esas son las cuatro opciones que hasta ahora hay por ahí si les abren una nueva pues chévere si no bueno esa es la que hay hay cuatro repito estando en Venezuela o estando fuera de Venezuela que les va a cambiar las condiciones que si usted está en Venezuela usted está tranquilo pero si usted está fuera del país usted no debe tener primeramente ninguna residencia de otro país así lo tramite en Venezuela si usted tuvo un tiempito o está aquí en Chile en Perú está en Ecuador y usted tiene una residencia o está en Colombia usted tiene una residencia usted no es que va a jugar vivo y se va a ir para Venezuela a pedir la visa allá no si usted tiene residencia en otro país está ponchado si la segunda condición si está fuera del país es no tener más de 90 días en el país donde usted va a solicitarla eso lo explique lo explico yo bastante en este videíto véanlo con las condiciones de los 90 días y explico lo del certificado de viaje cómo se tramita y dónde se tramita y con qué otro nombre se conoce y bueno ya esas son las condiciones y bueno pues una gran puerta un portón que le han abierto ahí a bastante gente para que se reúna con sus familiares que ese es el principio de esta medida este es el principio y la ciencia y la misión y todo de esta medida entonces aprovechenla allí y bueno la otra que no se les ocurra que eso está en las disposiciones que no se les ocurra meter una documentación falsa porque si no chao cheo están multados y exonerados y listos de por vida están marcados de por vida pero usted no va a poder entrar a Chile si usted mete algo falso un documento falso mi nombre es Jesús Alejandro Bastida si este video ha sido útil regálame una manito arriba suscríbete al canal una vez más ya vamos a llegar a mil muchas gracias por eso y nos vemos cuando nos veamos